Miren, actualmente la Procuraduría que emite órdenes de protección a familias maltratadas, actualmente tenemos en la lista de más de 500 que tenemos que chocar de dos o tres meses al día a esas víctimas que están en riesgo de una foto. O sea, imagínense si la policía no anda, la policía no está parada, ni mucho menos está sentada. Anda, el simple hecho de checar 500 viviendas en toda la ciudad por denuncia, por maltrato familiar, a nosotros nos obligan a dar a todo lo que da, a una bien, también es cierto. Ya saben que nosotros no tapamos nada. Actualmente tengo más de 150 policías, que los tengo en capacitación. O sea, no obstante esa disminución, los índices se mantienen bajos y controlados. Y que quede claro, de todos lados tenemos, son más de 250 tiendas de conveniencia, en la verdad no es fácil pedir, pero gracias al contacto que tenemos con los despachos en las tiendas, nos ha permitido el unión. Si se dan cuenta, el año pasado el 60% de los robos que teníamos estaban concentrados en las tiendas de conveniencia. Ahora ya no.